Hola a todos, bienvenidos a este último tutorial sobre cómo crear nuestra capa o hacer una imagen de un caballo, cómo pintarle. Bueno, quiero pedir perdón antes de nada por mi ausencia. Estoy un poco ocupada y también un poco pocha, vamos a decir. Tengo todavía un poco de malestar, pero bueno, nada que no se puede solucionar con el tiempo. Y bueno, vamos a comenzar con el tutorial, que nos quedamos en la parte 3, que era la parte básicamente de hacer las crines y la cola y los cascos del caballo. Así que un momento que estoy conectando la tableta, si oís sonido, por Dios, enchúfate. Vale, ya, estaba al revés. Tío, si cuando digo que estoy mal es por algo. Bueno, a ver, a ver que la reconozca. Vale. Bueno, pues vamos a ir a nuestro Photoshop, que yo lo tengo aquí abajo. Y bueno, aquí tengo, como dije, iba a retocar y le iba a poner orejas, cosa que no tenía. Y le iba a dar un poco más de color. Bueno, lo que hice, para hacer un resumen, es, yo tenía... Voy a quitar esto. Voy a poner el fondo blanco, voy a ocultar el azul. Tengo aquí una carpeta que hice un grupo de llamados copias y ahora os explico el por qué. Cuando estabais hablando... Bueno, cuando el otro en tutorial, teníamos este de aquí. Sí, estos dos de aquí. Que era donde estuve dando los colores y el color base, que era este del principio del todo. Luego, con el color blanco se veía así. Pero, ¿qué pasaba si quitaba el color blanco? Que se me quedaba un poco transparente. Yo fui dando un poco más de color. Se quedaba así, de hecho. Entonces, lo que hice fue... Mordear la capa de color blanco para que cogiera consistencia. Y activé todo esto. Entonces, luego, después de esto, aún así seguís viendo que queda un poco más clarillo. Entonces, lo que hice fue, las hice una copia. La guardé en esta copia. Y luego hice otra más. Y junté dos. Entonces, cuando junté las dos capas, se me quedó así de color de oscuro. ¿Vale? Es como si hubiera mezclado esta... Uy, cancela. La que tengo aquí en esta carpeta de copias, pues como si hubiera pegado dos. Y luego me he guardado una, pues a caso hubiera algún error, pues tener aquí, digamos, como una copia de seguridad. ¿Vale? Pero, básicamente, estas son dos de estas. La carpeta de copias unidas. Con su color blanco. Y con todo. Bueno, el color blanco se lo puse una vez. Luego solo dupliqué el color de sombras. Esta de aquí. Me dio los colores. La dupliqué dos veces. La pegué en la capa base y en la capa blanca. Por favor, me estoy liando yo sola. Entonces se me quedó así más oscurillo. ¿Vale? Pero bueno, vamos a ir con la capa 3. Uy, la capa 3. Madre mía. Con la tercera parte del tutorial. Estoy espesa hoy. Y bueno, dice que vamos a ampliar cuatro tipos. Dos tipos de colores. Que es uno para la base. Como en el caballo. Otro para sombras. Lo mismo. Y luego dos para brillo. Y que hay que configurar el pincel de la siguiente manera. Bueno, nos dice que si presionamos la tecla F5. Pues nos sale esta ventana de aquí. Si tienes tableta. Que es su caso. Bueno, voy a seleccionar el pincel. Porque si no, no hago nada. Marco dinámica de forma. Y me aparece. Como cuando estás dibujando con el lapicero. Pues que se difumina hacia los extremos. Si se la quito. Pues tengo una línea normal y corriente. Que es recta. Y no tiene ninguna variación en la forma. Si le pongo que tenga dinámica, sí. Entonces. Y ahí dice. Que hay que ponerlo así. Y luego en esta parte de aquí. Tenemos que poner en vez de presión de pluma. Transición. Y de aquí. Poner un 100. ¿Vale? Para que luego se quede así. Con esta forma de aquí. ¿Vale? Y bueno. Y que luego. La longitud del trastro lo pone a C. Y para las crines. En la cola. Lo van a poner a 300. ¿Vale? De 100 en las crines. En la cola a 300. Y que. Y va a comenzar con la crin. Bueno. Como muchos. A lo mejor de vosotros. No tenéis tableta. Tableta. Lo que he hecho. Y lo siguiente. Que también. Lo estuve pensando. Yo hice esto. Básicamente. Este es el trazado 100. Que es el básico. Es un set de. Pinceles que he hecho con las puntitas. Porque si vosotros ponéis una capa base. Os va a parecer. Pues como la línea recta. Que acaba como en una especie de. De punto. En vez de acabar en. En un trazo fino. Y apuntado. Entonces. Hice esto. Porque vosotros igualmente. Aunque hagáis un color base. Luego podéis pintar. Con el mismo color base. Las puntitas. De. De ahí donde acabe el trazo. Me explico. No va a ser que. Haya el logo jaleo. Voy a crear un nuevo documento. Con este mismo tamaño. Este color que tengo. Y voy a. Quitarle la dinámica de forma. Vamos a ver. Voy a poner un poco más grande el pincel. Para que se vea bien. Así. Queda un poco raro. Muy gordo. Pero da igual. Puedo hacer por ejemplo. Bien. Voy a poner un poco más de apacidad. Que sea así. Y así. La cosa. Entonces. Yo con ese descargado. Puedo coger. Ya estamos aquí. Abajo del todo. Puedo. Bueno. Tengo este. Solamente. Lo hago. Voy a hacerlo un poco más pequeño. Y yo siempre tengo en esto. Podría. Dentro del panel. Girarlo un poquito. Para que mirara para otro lado. Así por ejemplo. Y. Más o menos. Despuntar así. El. El trazo grueso. Luego puedo. A. Siempre me lío de panel. Girarlo un poquito para acá. Disminuir el tamaño del pincel. Y. A. Ir apuntando poco a poco. Entonces. Como veis. No queda tan. Uy Dios mío. Que manía. No queda tan forzado. Como si. Como cuando lo acabo con el pincel. Entonces. Vais así poniendo. Y. Os puede ser una solución. Vale. Por eso lo hice. No hay más formas. Así que. No. No quiero guardar. Y en eso consistía. La idea. De hacer este tipo de pinceles. Para los que no tenéis tableta. Aunque sea. Es un rollo. Porque. Vais a estar mucho tiempo. Pero. Para facilitaroslo. Voy a dejarlo en 5. Y. Bueno. Como no lo tengo en este. Photoshop. Lo hice en otro. Para. Hacer el set. Voy a ir aquí. Si no lo tenéis. Y la es a download file. Y descarga. Y lo voy a abrir. Y lo voy a descomprimir en el escritorio. Venga ya hombre. Vamos a ver. Tiene que estar en descargas. Está rebelde el ordenador ahí. Vale. Pues os aparecería este documento de aquí. El ABR. Lo extraís donde queráis. Yo en el escritorio. Que ahí lo encuentro todo fácil y rápido. Cierro aquí. Voy a cerrar aquí también. Y. Voy a abrir el Photoshop. Y luego. Para abrir los pinceles. Es fácil. O bien. Dais aquí. Abrir. Y cargáis el set. O si no. Os venís aquí. Veis aquí. En la ruedecita de arriba. Y ponéis. Cargar pinceles. Y luego. Ya una vez. Y ando aquí. Os vais a donde hayáis descomprimido. Seleccionáis el archivo. ABR. Y le dais a cargar. Y abajo del todo. Os deberían aparecer. A ver. Todos los pincelitos. A decir que es. Ahí estaba. Hay uno que me salió desviado. Y no entiendo por qué. Creo que es este. Y si yo marco en un sitio. Se pone en otro. Ah pues no. Este precisamente no era. Bueno. Hay uno. Que se mueve de sitio. Bueno. Pues ahora sí. Voy a seleccionar. El. El pincel. Como lo tiene ella. Voy a ir a esta imagen. La voy a mover de sitio. Para poder tener el color de referencia. Que básicamente son negros y grises. Así que. A ver. Vamos a crear la capa. Green. Uno para la green. Y otro. Para la cola. Vamos a empezar con la green. Voy a seleccionar. Voy a poner el menú. Un apartatito de aquí. Mismamente en el de la green. Exactamente. A ver. Este redondo. Ya por el de momento. Este lo voy a ver. Bueno. Un poquito más grande. Para poner los colores de referencia. Aquí. Este. Este. Este es igual. Vamos a ver. Este de aquí. Y este de aquí. Vale. Pues el negro va a ser mi base. Y sobre esa base le voy a dar luego los. Bueno. Debería ser el gris oscuro. Y luego dar los sombras. Pero como básicamente el cabello del cabello se ve negro. Lo voy a hacer directamente con la base negra. Y luego le voy a aplicar los tonos grises. Vale. No veo mis tonos. Vamos. Vamos a ver. Vamos allá. Aquí. Voy a poner el color fondo blanco. No. El blanco no. Era este. Lo oscuro. Para verlo mejor. Y voy a comenzar. A ver. ¿Qué más dice el tutorial? Sobre el tamaño del trazo. Del pincel. Vale. No dice nada. A partir de la transición. Así que lo haría. Ojo. Esto no es difícil. Bueno. Esto está un poco grandote. Voy a poner un 5. Voy a hacer el gris o negro. Y voy a venir aquí. Yo cuando hago el trazo. Debería. Uy. Que oscuro. Que grande. Que todo. Y voy a ponerlo 3. Pues básicamente como dice aquí. Vamos tomando. Ella coge el intermedio de base. Pero. Venga. Si. Yo también. Vamos a salir el tutorial. Que si no. Nada hemos salido. El intermedio. Voy a coger de base. Y voy a empezar a dar. Las crines al caballo. Voy a parar aquí el vídeo. Para pasarlo en cámara rápida. Y que no se haga más pesado. Que me estoy enrollando mucho. Y que no se haga más pesado. Y que no se haga más. Bueno, volviendo al tutorial, pues eso, ponemos el primero color base y luego A ver Bueno, a ver, dice que luego después de poner el color base ponemos los colores sombras Después iremos con la luz 1 y luego con la luz 2 Así que, todo eso se hace con un pincel número 1 Y tratar de no usar el dedo, obviamente, porque si no se queda todo borroso Yo aquí he usado una intensidad de 3 para que la base sea más fuerte, pero ahora empezaré a poner el 1 En algún momento estoy haciendo solo la cream, luego añadiré la cola y luego iremos al tema de los cascos Así que, bueno, me voy a entretener con el tema de las sombras, voy a reducir el tamaño del pincel, esta vez, a 1 Voy a seleccionar mi color negro, ¿vale? Y voy a fijarme en la figura de este caballo, que es la imagen de referencia para empezar a dar las sombras Que como veis es toda la base, aquí en la frente también, aquí un poquitín Algún pelito de por aquí arriba, pero luego sobre todo por arriba lo que son son luces Así que, bueno, vamos a dar un poco de oscuridad al tema para darle un poco de relieve Luego el color, las luces Y luego, por último, las luces más claritas Y luego ya nos vamos con el tema de los cascos Yo la cola no la voy a hacer seguramente en este tutorial La haré ya hacia el final para que no se coma mucho tiempo de vídeo, ¿vale? Así que, bueno, vamos a continuar, voy a volver a parar, bueno, voy a parar Voy a volver a poner una cámara rápida Para que no se haga pesado Y bueno, pues vamos allá La haré ya hacia el final para que no se haga pesado La haré ya hacia el final para que no se haga pesado Bueno, como veis, bueno, de hecho creo que mi caballo parece que tiene hasta más pelo que el de la foto Pero, más o menos, es así como debe ir quedando Así que, bueno, la cola, como os he dicho antes La haré al final, si el vídeo no se me queda muy largo, pues lo veréis incluido Y si no, pues abajo en la descripción del vídeo pondré la imagen final de cómo me ha quedado Así que, bueno, vamos a ir con el tema de los cascos Bueno, los cascos pueden ser tanto negros como así tipo ocre O sea, depende del caballo, en este caso este los tiene pues tirando entre marrón y gris Por ahí, una cosa extraña Así que, igual que ya he tomado estos colores de referencia Que son básicamente los que ya tengo en el pelo Yo para que destaque también los voy a poner igual que el de la foto Y luego vamos a ver con la explicación Dice que hay que coger un pincel de un píxel y cuatro tonos distintos Como más o menos con el dedo Como el pelo, que diga Y luego con el dedo hay que ir poco a poco Pues difuminando muy, muy poquito En momentos de izquierda o derecha Al 10% de intensidad ¿Vale? Para que tampoco nos quede muy borroso Y luego, pues que eso ya Que eso ya está Que eso es todo Así que bueno, vamos a ir a este de aquí Bueno, la crin Voy a borrar esta capa Porque la crin la he hecho En la de las pinturitas Así que voy a eliminar esa capa en blanco Y voy a crear otra que sería Cascos Así que bueno, voy a tomar colores de referencia Y en la misma A ver, que sea en la de Ya que estoy en esta Vale Voy a coger los tonitos Voy a coger un pincel En tamaño 8 Y sigue 8 Para que se vea bien Si oye gruñera el perro que está detrás mía Está un poco fanfaro Un poco gruñón Vamos a coger El color oscuro Que sería Bueno Si es una sombra Obviamente va a ser casi negra Porque aquí está Uy A ver Tengo que poner un color normal Fuera la dinámica de forma Así Luego este Luego este Y por último este Es carne Más o menos Esos son los colores de referencia Que yo voy a usar Para Para hacer los cascos Así que bueno Bueno No sé si usar El mismo color base Que tenía antes Vamos a ver aquí Como lo tenía Si ya tenía aquí El color base Suyo Así que sobre esa base Que bueno A la mía tendría que recomponerlo Un poco Porque está un poco Como ya veis De poco hecha polvo Aquí Le falta un trozo Voy a poner una nueva base Y voy a dar los tonitos Para poner Para hacer los Las patitas Del caballo Así que voy a ir ampliando Un poquito por aquí Un poquito por aquí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo busco y en un momento estoy con vosotros. Así que ahora sí que paro el video. Bueno, aquí estoy. Vuelve a hacer el foro de la perra negra. La jugadora que lo puso fue Sergio, que es moderadora. Y este tutorial, bueno, aquí pone la autoría, que es de Vixen de Angry Fox, de Devantard. Así que si clicáis aquí os llevará su Devantard, así que también lo pondré. Vale, esta persona de aquí, que como veis dibuja de miedo. Y bueno, tiene este tutorial sobre cómo hacer los ojos del caballo. Así que, como veis, bueno, primero es un círculo, luego esto. Y para colorearlo, que es lo que nos interesa, vamos a empezar con un color base. Y luego vamos a colorear una sombra alrededor de esa base. Vale, añadiremos luego más sombras y luces. En los dos colores. Y como veis aquí, es como una especie de estrella. Vale, el dibujo que tenemos que hacer. Y luego, en la pupila, tiene que ser, obviamente, mucho más oscuro. Pero tampoco tenemos que definirla demasiado. Y luego, por último, ya simplemente serían los reflejos. Bueno, mi caballo también, creo que... No sé qué color de ojos tiene, creo que será marrón. A ver... Echemos para atrás. Sí, es un color marrón oscuro, ¿vale? Así que voy a volver a mi dibujo. A ver... Aquí, justo encima de la capa de caballo, voy a hacer otra que ponga ojo. Voy a seleccionar un color base. A ver... Mastirando rojo. Este color. A ver... Pincel. Opa, hacia el fin. Tamaño 2. Lo voy a dejar. ¡Qué susto! ¡Ya! ¡Momento! Bueno, así que voy a pintarlo. Voy a hacer el color base. Así. Voy a añadirle la sombra. En este todo uno de aquí. Voy a bajarle la opacidad al pincel. Porque tampoco sea muy agresiva. Y... Creo que usaré el tamaño 1 de pincel. Vale, ahora hay que añadir los tres sombras, pues como nos ha dicho que era, en forma estrella. Así que voy a bajarle mucho más la opacidad. Voy a dejar como una especie de estrellita por ahí. Voy a volver a marcar la pupila, que se ha quedado muy... Uy, que no existe. Uy, la pupila. El borde del iris, que se ha quedado como... No existe. Uy, que no se clave. Y ahí, añadiendo así... Suavemente. Y luego la pupila, que he dicho que es más oscura, pero que no tiene que estar definida. Así que voy a coger este color. Bueno, más o menos, pues así es como ha quedado el ojillo y tal. Luego lo que tengo que modificar es que seguramente le oscurezca un poco más. Por eso es que aquí sería más oscuro con el sombrero y demás. Tengo que perfeccionar la zona esta de la arruga de aquí del ojo y la parte de abajo también del ojo. Para que quede más natural. Así que bueno, terminaré este dibujo y pondré la solución final en el final del vídeo. Para que así, cuanto antes lo suba, pues mejor. Porque como tengáis que esperar a que lo tenga totalmente acabado, a lo mejor pasa mucho más tiempo. Así que lo voy a subir hasta aquí. Y bueno, espero que os haya servido. También os colocaré en la descripción del vídeo este tutorial, el link. Y bueno, pues nada. Que os salga bien y que todo... Si tenéis cualquier duda o lo que sea, pues me contactéis a mí o a las chicas que han hecho los tutoriales. Chao. Chao.